¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! Espero que estés teniendo un gran día. ¿Estás listo para ver la materia de hoy? ¿De qué crees? ¿Qué se tratará este video? Muy bien, de matemáticas. Hoy vamos a tratar el siguiente tema. Números de 100 en 100 al 900. ¿Estás listo para aprender sus nombres y cómo son? ¡Vamos a empezar! Este es el número 100. Aquí te mostraré cómo se escribe. Muy bien. Número 100. Este es el número 200. Y se escribe así. 200. Trescientos. Pon atención. Este es el 300. Muy bien. Es fácil escribirlo. Trescientos. Cuatrocientos. El cual se escribe así. Cuatrocientos. Muy bien. Vamos. Muy bien. Quinientos. Muy bien. Esta es su escritura. Quinientos. Quinientos. Seiscientos. Fíjate cómo se escribe. Seiscientos. Setecientos. Y se escribe de esta manera. Setecientos. Muy bien. ¿Estás poniendo atención? Ochocientos. Se escribe así. Ochocientos. Y vamos por el último. Novecientos. Excelente. El novecientos se escribe de esta manera. Novecientos. Muy bien. Bueno, este tema ha sido muy, muy rápido y corto. Puedes repetir las veces que quieras. En otro video, haremos ejemplos de cómo escribir grandes cantidades con número y con letra. Espero que este video sea muy útil para ti. Y bueno, pues espero verte en el próximo video. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.